Datos preliminares que logramos obtener por parte de Policía Nacional, este vehículo tipo taxi, color amarillo, de placas E-A-I 0758, este vehículo pues estaría pasando al momento pues que le estarían despojando de las pertenencias a una ciudadana. Posterior pues los delincuentes proceden a dispararle. Vamos a tratar de lograr entrevistar acá al coronel, estamos en vivo para Noticias al Instante. Cuéntenos un poco, pues el día de hoy otro hecho violento en Esmeralda, pues inesperado. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, sí, en realidad se dio un hecho inesperado aquí en el sector, los dos ciudadanos habían querido proceder al robo a una señora que circulaba por aquí por el sector. La señora se había defendido del robo para no ser objeto del mismo y estos individuos habían procedido a disparar, logrando que un disparo de este ciudadano se impacte entre, a la altura de la cabeza del señor taxista. Inmediatamente le han dado los primeros auxilios, le han trasladado hasta el hospital y en el hospital nos comunicaron de que falleció el ciudadano. ¿Qué pasó con la señora? No, la señora, luego de, o sea, inmediatamente de esto, la señora se retiró del lugar. No sabemos de la persona que fue, pero ya hemos levantado información aquí. Entonces, quienes nos corroboran todo este hecho que se les indicaba. ¿Qué es lo que se les pide a los ciudadanos, coronel, viendo la otra parte? Porque sabemos que hay personas, específicamente las mujeres, siempre salen con pertenencias bastante llamativas y esto llama al delincuente a quererlas despojar de sus pertenencias. ¿Qué es lo que les piden ustedes como policías? Entonces, ¿qué es lo que se les pide a los ciudadanos? Nosotros siempre les pedimos a los ciudadanos de también ellos cubrirse con su seguridad. No es únicamente esperar que la policía, como usted bien lo indica, esté ahí con el ciudadano. Las personas salen con su celular, hablando por teléfono en la calle, o salen con joyas, o salen con una... En algún sector, siempre estar atentos a cualquier situación por aquí. Están circulando los personal policiales, estamos trabajando en los patrullajes, aquí en el sector con el personal motorizado. Nos encontramos realizando el recorrido, pero son casos fortuitos que se dio esta muerte del ciudadano porque justamente el señor taxista pasaba por el sector y fue donde él que llegó esa, prácticamente, una bala perdida.